Espectacular. Así lucía el Templo Mayor para recibir una edición más del Clásico Nacional. El estacionamiento repleto desde tempranas horas indicaba la importancia de este partido para la afición rojiblanca y para los pocos huilos que se atrevieron a ir al estadio en este pésimo momento que vive el equipo. El orgullo rojiblanco al saberse superiores estaba a flor de piel y mientras unos ya celebraban con carnita asada, otros hasta el mariachi ya traían. La noche estaba buena para todo, hasta para hacer el ridículo un ratito. ¡Oh, espérate! Ya dentro del estadio, la gente se apresuraba a sentarse para disfrutar del show. Mismo que se llevó primero Saldívar con un penal perfectamente cobrado y que complementó el bigotón Lavolpe con su ridícula expulsión. Pero ¿de qué hablas, boludo? Si les dían la pura pelota. Y bueno. Ahora sí, papá. Dos clásicos al hilo. Este equipo no lo para nadie. Pues está bueno el tálamo opcial. Está interesante el tema. En verdad, la habitación principal de Casas Jaber. ¡Ah, no, you! Los abedules, pregunte por el descuento especial para los líderes del rebaño. Y vengas a mover el catre. ¡Ah, no, you! ¡Ah, no, you! ¡Ah, no, you!